Soy médico, trabajo para el sistema de emergencias de atención extrahospitalaria, DAI, Sistema 911. El motivo de este video es porque quiero hacer público una situación que vengo arrastrando hace más de un año con el señor Andy Hernández, alias Popeye, mi expareja, padre de mi niña de dos años. Tenemos una niña en común. El motivo de este video es porque ese señor no entiende que la relación no funciona. Y a raíz de eso quiere matarme, me ha destruido la vida moralmente. Él no entiende que cuando una relación no funciona, no funciona. Pese a eso yo he tenido que vivir en Samaná escondidas de mi trabajo a mi casa. Otras veces lo he denunciado al Ministerio Público, dándole siempre la oportunidad porque siempre dice que va a cambiar, que no se va a meter conmigo y siempre es lo mismo. Hoy en día tuve que salir de Samaná porque no aguantaba ya la situación, no aguantaba la persecución. Se aparecía en mi trabajo, en mi casa, donde quiera. Me mandaba muchos audios de que me iba a hacer daño a mí y a toda mi familia. De que si él veía a mi hija de dos años con una familia mía, también le iba a hacer daño. Porque él entiende que toda mi familia son sus enemigos. A raíz de toda esta situación, tengo una orden de arresto, la cual cuando llega esta orden a la policía de Samaná, llaman del mismo cuartel y le informan al señor Andy Hernández de que la orden de arresto está en la policía, poniéndolo en alerta. Pido a todas las autoridades correspondientes que me ayuden con este caso porque no es justo que una mujer como yo, trabajadora, luchadora, madre de tres niñas, tenga que salir de mi pueblo por una persona que no entiende, porque tiene una obsesión conmigo, que la relación no funciona. Tengo evidencias en mi teléfono de todos los mensajes, audios que el señor Andy me ha mandado. Tengo que hacer, no me importa, juegue, que me llame, que me vienen, yo no voy para allá. Tuve que tú te hablas de retiro, tú a mí no me importa esa vaina. Ahora estoy tratando, pidiendo a mucha gente, a que ahora es por mí que todo eso, para que tú estés de Rengoli, tú estás ganas que yo tengo de que acabar contigo y tu familia, se me vaya bajando, no trate de tú, de provocarme más.